Para muchos es difícil entender lo que uno sufre día a día Estamos acostumbrados a hablar sin conocer el pasado de la persona Te contaré un poco de la mía Tal vez te suene raro que escriba esta canción Pero era necesario que hablara mi corazón Hoy no te hablo como artista sino como persona que también sufrir día con día Todo cambió solo cuando tenía once Mi padre se fue y eso cambió mi norte Aunque él está con Dios Muchos no entendieron que era necesario escuchar su voz Lloré, lloré su partida, me dolió y eso marcó mi herida Por culpa de eso nunca encontré salida Fueron lágrimas de sangre que por tiempo escurrí Y aunque suene irónico no he podido superarlo Me duele el alma de tan solo recordarlo Entiendo, eso es algo que no podré recuperar Acepto, reconozco que un tiempo dudé que si existe un Dios ¿Por qué papá se fue? ¿Por qué me dejó solo? Encerrado en un mundo que falta por conocer Tantos años que quedan por recorrer Y si él no está, ¿qué va a suceder? A los trece tuve un encuentro con Dios y por rencor lo abandoné Y reconocí que fue el perro que hasta el momento logré Son tantas las heridas Que quedaron marcadas en mi corazón Y si hoy preguntan qué fue de mí Aquí estoy con los brazos abiertos Los catorce, la etapa de mi vida La peor pesadilla, conseguía lo que quería No me costó trabajo Intenté hacer un pacto con el de abajo Si con Lucifer me dijo que quieres a cambio Quiero felicidad y que a mi familia traigas paz Fue cuando llegaste tú y me sacaste Tomaste mi mano y mis heridas Curaste, mis sueños arruinaste Todo fue cuestión de un año Para entender que ya me tenías destinado Tenía un llamado a los quince Atenté contra mi vida Lágrimas de mi madre para caer de rodillas Fueron suficientes para entender Recuerdo que solo volteé, la miré, grité Necesito tu ayuda Allí entendí que tú serías mi armadura Son tantas las heridas Que quedaron marcadas En mi corazón Y si hoy preguntan qué fue de mí Aquí estoy con los brazos abiertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!